Es el ejército más poderoso del mundo Son más que nosotros Son los franceses Y son invencibles ¿Cómo impedir que atomen la patria? Nos están invadiendo Son barcos de guerra Debemos implementar medidas extremas Ignacio No permitas que nos quite nuestra patria Nosotros apenas somos un poco más de dos mil efectivos aquí ¡Rifles al frente! Los franceses vienen con cinco mil Es morir como un hombre Defendiendo lo nuestro No se dan cuenta Es el camino de la guerra Marciaremos sobre México ¡Pero ustedes son los primeros hijos de México! Y les quieren arrebatar su patria ¡Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo! ¡Piensan que es imposible la victoria! ¡Este día! ¡Emprentarán a un ejército que se asume como invencible! Y es así Porque no se había topado con mexicanos dignos ¡Mexicanos guerreros! Como nuestros ancestros Como los que estamos reunidos hoy aquí Este país se ha desangrado en sus guerras Desde su independencia Entre ricos, pobres, liberales, conservadores Indios, mestizos, extranjeros Hoy Ustedes Tienen la gran oportunidad de unir a México Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera Pues nosotros Somos guerreros también Y somos valientes Pero sobre todo Somos libres Y los libres No conocen el miedo Y reconocen rivales Este 5 de mayo Los franceses Van a respetar el águila mexicana Y van a mirar esta bandera hacia arriba ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México Libre! ¡Viva México Libre! La ambición de un imperio Enfrenta la pasión de una nación ¡Viva México Libre! Las tropas francesas que llegan a México en 1862 Son tropas profesionales Leteranos de guerra Son solos, disciplinados Lo mejor del mundo en aquel día Los ejércitos mexicanos Son soldados de leva Que no son voluntarios Maldutridos Una batalla heroica El día en que México unió sus fuerzas Contra el invasor extranjero ¡Los soldados quieren arrebatar nuestro patrio! ¡Los soldados quieren arrebatar nuestro patrio! ¡Fuego! Una guerra civil de tres años Ha sumido a la nación en el momento más crítico de su historia México es un país que no ha conocido la paz durante todo el siglo XIX Ante la posibilidad de una invasión Juárez le ordena a su ministro de guerra El general Ignacio Zaragoza Preparar la defensa del territorio nacional Cuando se empieza a vislumbrar los vientos de intervención europea Zaragoza decide por órdenes del presidente Juárez La creación del cuerpo de ejército de oriente Es un gran organizador Conoce al soldado mexicano Sabe sus capacidades Sabe lo que le puede exigir a este soldado y a sus comandantes Y de alguna manera Lo va integrando poco a poco con las milicias nacionales de los distintos estados Pero las heridas de la guerra civil siguen abiertas Y esto dificulta la conformación de un ejército nacional El ejército mexicano está dividido Acaba de pasar la guerra de los tres años Hay militares conservadores, hay militares liberales Están con uno y otro bando En diciembre de 1861 Inglaterra envía 700 combatientes España 5600 Y Francia Un ejército de más de 6 mil soldados profesionales al puerto de Veracruz Inglaterra aprovecha el pretexto de la suspensión de pago Para convencer a Francia De que hay que apoderarse de las aduanas mexicanas Esencialmente Veracruz y Tampico Que en aquel entonces eran los únicos ingresos del gobierno A sus órdenes señor presidente Juárez ordena a su ministro de guerra Ignacio Zaragoza Que deje el cargo y se dirija a la región de Puebla Para encabezar la defensa del territorio mexicano Cuando Zaragoza es nombrado comandante y jefe del cuerpo de ejército de oriente Él ya sabía de alguna manera que las negociaciones de los preliminares de la soledad se iban a romper Él ya estaba consciente de que la guerra era inminente Y se ve en una grave distintiva el don Zaragoza Cumplir las órdenes del presidente Juárez O quedarse con su esposa, doña Rafaela Parilla Que estaba gravemente enferma Me niego a dejarte Ya los médicos la habían desahuciado Y sabía Zaragoza que la mujer iba a morir De un momento a otro Y su hija de apenas unos meses de nacida Iba a quedar huérfana Aquí abiertamente el objetivo de Napoleón III es invadir el territorio mexicano Entre que se rompen las relaciones, se rompe el contacto, se rompen negociaciones Y empieza la movilización francesa Y pasa muy poco tiempo No solamente el territorio, la soberanía y la independencia de México están en juego Napoleón III pone al frente del ejército francés a un experimentado general Charles de Latril, conde de Lorenzés Es un veterano de guerra Realizó sus estudios en la escuela de guerra de París Participó en guerras coloniales en África Es un veterano de Crimea Las guerras del norte de Italia De Sepastopol, de Magenta Entonces es un hombre que tiene una gran trayectoria militar Y las órdenes son muy claras y muy precisas por parte de la corona III Llegar a la ciudad de México y posesionarse del territorio nacional De toda la República Mexicana El ejército francés no ha sido derrotado en los últimos 50 años Desde la batalla de Waterloo Las tropas francesas que llegan a México en 1862 Son tropas profesionales Veteranos de guerra Son soldados disciplinados Lo mejor del mundo en aquella época Excelentes soldados Capaces de caminar días y días 40 kilómetros al día Caminatas de noche también Cargando una mochila de 25 kilos Se espera que los franceses lleguen a la ciudad de Puebla De un momento a otro ¿El objetivo es tomar Puebla? Las malas noticias no terminan para Zaragoza En San Andrés Chalchicomula Muy cerca de Puebla La explosión accidental de un arsenal de pólvora Cobra la vida de casi mil soldados oaxaqueños Que se disponían sumarse al ejército de oriente Y esto no es todo A pesar de que el enfrentamiento con los franceses es inevitable Facciones liberales y conservadoras Continúan enfrascadas en una guerra civil Que debilita la consolidación del ejército de oriente Había momentos en que crecía mucho la amenaza De las fuerzas conservadoras Y cuando se da este problema De la suspensión de pagos Y la invasión extranjera Esas fuerzas estaban activas Seguían peleando París recibe informes Para darle provecho a esta situación Tiene además la oferta De un grupo de mexicanos Que lleva años en Europa Y que están convencidos De que lo único que puede salvar al país Es una monarquía Con un príncipe extranjero al frente El gobierno liberal de Juárez Está en medio de dos frentes ¿Qué hacer ante ese grave problema? Se decreta una ley de amnistía Para los conservadores Que estaban con las armas en la mano Y quisieran defender la república Juárez invita a los conservadores A unirse a la defensa de la patria De los pocos que oyen esta invitación Del gobierno de Juárez Es Miguel Negrete Que va a llegar a integrarse Al ejército de oriente General Negrete Agradezco que haya venido La situación tan crítica que vivimos Lo amerita general Miguel Negrete es un hombre profesional Tiene una gran experiencia de guerra Y Zaragoza lo sabe De ahí que cuando llega Miguel Negrete al ejército de oriente Zaragoza no duda En tomarlo Para que participe activamente En las operaciones contra los europeos En el ejército mexicano Coexisten unas Sería la minoría De excelentes soldados Con una mayoría De soldados improvisados Y poco fiables A la hora de la batalla El ejército francés En su marcha apresurada Hacia Puebla Deja sin muchas opciones A Juárez Para unir fuerzas Y consolidar la defensa del país El presidente Benito Juárez Hace un llamado A las armas A defender el país De los franceses 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 De los franceses